Sí, efectivamente, hoy teníamos una audiencia de control de acusación donde el fiscal del caso, el doctor Iglesias, yo lo estoy subrogando en este momento, y se ha llegado a un acuerdo de juicio abreviado con la defensa y con el imputado, imponiéndosele la pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de abuso sexual simple, reiterado, doblemente agravado por la Guardia y la Convivencia. ¿Qué detalle nos puede contar sobre este suceso? Bueno, puntualmente el hecho es que el acusado convivía con la madre de la víctima, y bueno, aprovechando las situaciones de convivencia justamente preexistente, cuando la madre se ausentaba del domicilio, él ejercía actos de manoseo sobre la menor, en varias oportunidades han ocurrido estos hechos, y se agrava justamente por la convivencia preexistente y al quedar el acusado con la guarda de la menor en el domicilio donde convivían. ¿Y las edades del victimario y de la víctima? Las edades de la niña, 11 años y el hombre 38 años. Bien, en cuanto a los antecedentes, no contaba con antecedentes, igual esta pena la va a tener que cumplir, ¿de qué manera? Es cumplimiento efectivo, ya tenía otras condenas anteriores, así que por eso es de cumplimiento efectivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!